El Área de Promoción a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 en Izúcar de Matamoros emite recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito del dengue en los hogares y evitar aumenten las personas afectadas por este padecimiento. Xochitl Gámez, encargada de dicha área, expresó que es importante que los ciudadanos conozcan los síntomas. Para poder erradicar esta enfermedad del dengue es muy importante participar activamente, hacer primero que nada la prevención, como bien lo decían anteriormente mi compañero, con el tema de descacharramientos y si llega a ser necesario la fumigación. ¿Cómo saber si tengo dengue o no? Hay varios síntomas, nuestro cuerpo nos da señales, hay varios síntomas que podemos presentar como son la fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, evitar esto aunado al malestar general. Es muy importante recomendarle a la población que ante cualquiera de estos síntomas acudan a su unidad médica. Pidió evitar la automedicación y acudir con un médico para evitar el diagnóstico y tratamiento correcto ante cualquier padecimiento. No automedicarse, no porque me duela la cabeza, tomarme una pastillita y ya, o para bajarme la fiebre, no. Es muy importante acudir a su unidad médica en donde el médico podrá hacer un diagnóstico diferencial para saber si es dengue, zika o chikungunya a través de una prueba, o si no comunicarse a los teléfonos de la jurisdicción, que es el 4363883. Cabe mencionar que es importante poner especial atención en los menores de edad para poder brindarles la atención correspondiente ante la presencia de síntomas que alerten sobre el dengue. Ok, con los pequeños es muy importante tener cuidado el no automedicarlos. A lo mejor ellos no se medican, pero nosotros como responsables del menor tenemos mucho la costumbre de darle un jarabito porque le funcionó la vez pasada o esta pastillita, no hacerlo. Si nuestro pequeño presenta algún síntoma o simplemente fiebre, es importante, como lo venía repitiendo, acudir a su centro de salud o saber identificar. A lo mejor el pequeño acudió a que le aplicaran alguna vacuna, la persona que le aplicó la vacuna le tuvo que haber explicado que una de las reacciones podría haber sido fiebre. Entonces, es muy importante identificar el por qué tiene alguno de estos síntomas. No hay nada mejor que lo vea el especialista, el médico. La encargada de promoción de la salud expresó que en próximos días se darán a conocer las fechas de las jornadas de descacharización, por lo que invitó a los ciudadanos a mantenerse al pendiente. Estén muy atentos a las fechas que les anuncien cuando sea el descacharramiento para sacarlo. Recuerden que esto es una labor de todos y aunque estemos en pandemia, hacerlo con las medidas de recomendación. Por favor, manténganse en casa y si salen, háganlo con la sana distancia y el uso del cubrebocas.